¡Hola amigos! Estamos en la Unboxing Toy Convention, seguimos en vivo y en directo también porque es un plunasmo pero siempre se ha dicho en la televisión, en vivo y en directo. Bueno, aquí me acompaña nuestro amigo Marcos que vino de compras a la Unboxing Toy Convention y nos va a mostrar qué fue todo lo que se compró. A ver, ¿qué es esto? De entrada aquí estoy viendo la bolsa de Lily Lady que dice Unboxing Toy Convention. Ahí compré la playera oficial del Unboxing. ¿Esta es una de esas? Sí, es la de Skeletor y Terminator que está chida, la verdad. Y pues compré la guía de Lily Lady. ¡Wow! Mira, aquí está la Unboxing Toy Guide de Lily Lady. A ver, cámara. Pues está bien diseñada, se ve que lo hicieron con tiempo y les quedó bonita. A mí me gustó. El diseño está padre y está como muy amigable. ¿Esto cuánto cuesta? Está en $75 pesos. Bastante accesible, aparte. No está nada mal, porque además tenemos una buena impresión, este color. Sí, yo soy diseñador, pues te puedo decir que tiene buena calidad. Me compraste dos además, estoy viendo. Tengo otro para revelar, pero sí, compré dos. Está muy bien. Bueno, esa es la primera parte de las que traemos. ¿Ya fuiste a ver la exposición de las figuras del Imperio Contra Ataca? Todavía no. Es que esos son los plus para ver aquí en la Unboxing Toy Convention. Hay un museo y hay un museo y hay una exhibición justamente de el Imperio Contra Ataca, de estas, de las Lily Lady, que hasta se empezó a creyó que era leyenda urbana, pero no. No, no, sí existió y pues aquí lo tienen. ¿Qué más prueba fiduciente que esta, de venirlos a ver aquí? ¿Qué más compraste? A ver. Mira, me llegué aquí a las 5 de la mañana para formarme en la fila de Super 7 y afortunadamente fui como del número ciento y tantos, pero alcancé mis exclusivas. Ok, ¿cómo estuvo eso? A ver, cuéntanos un poco más, antes de que me muestre las figuras, ¿cómo estuvo el proceso? O sea, sí, desde anoche había ya personas formándose, pero bueno, se había dicho que a las 4 de la mañana iba a empezar la fila de Tamashinations, a las 5 la de Super 7 y a las 6 la de Hasbro, algo así. Pero a ver, ¿cómo estuvo? Pues así empezó. Tal como lo habían especificado los organizadores, Pues empezaron a las 4, después a las 5 y a las 6 los de Hasbro. Yo llegué a las 5 y pues me formé en la fila de Super 7. Los que llegaron antes, que llegaron desde ayer, pues son creo que los de Van Dive, pero pues por no seguir las reglas de alguna manera, pues llegaron desde antes, ¿no? Y sufrieron un poquito más porque sí fue algo desgastante de hacer, fueron filas y filas y mucho tiempo, pero pues bueno, valió la pena la espera. ¿Les dieron una pulsera, una contraseña? Sí, te dieron un brazalete, dependiendo la exclusiva de cada marca, era un color, el de Super 7 fue de color dorado, me parece. Bueno, entonces ahora sí, llegaste a la fila, siento el ciento y tantos dentro de la fila para Super 7, ¿qué te trajiste? Pues me traje las exclusivas para México, que fue el... La versión de 3, 3 cuartos de Los Amos del Universo, ¿es el Skeletor? Es el Skeletor, que es color verde, por el error de Kami que salió, pues se me hizo bastante... pues diferente, ¿no? Se me hizo bonito y pues me lo traje. En la serie Reaction, aquí está justamente el cartón de Los Amos del Universo y viene Unpunched. Así es, tan nuevecito. Y también compraste al... no, ahí está, ni más ni menos que el hombre más poderoso del universo. Y me traje los de la caja retro, como estilo mexicano, que sacaron apenas para el unboxing, que fue He-Man y fue Skeletor. Skeletor, lamento decirte que ya se golpeó un poco a este lado. Pues, creo que sí, yo no me di cuenta, pero bueno, ya. El chiste es tenerlos, ¿no? Que estos además no son los moldes originales de Mattel, estas son las nuevas versiones que está haciendo Super 7, que básicamente sería continuar la serie Filmation que estaba haciendo Matti Collector, que, bueno, es tan increíble. La escultura está maravillosa. Sí, está muy bonita y pues te da como directo en la llaga del retro, ¿no? Sí. Y qué detallazo, ¿no? Que Super 7 haya dicho, bueno, vamos a ir a México, vamos a llevarles la figura tal como se vendió en México. Porque, bueno, tal vez ustedes no lo sepan, pero las figuras de He-Man y los amos del universo, nunca dijeron He-Man, siempre decían los amos del universo, y en México se comercializaron en cajas de este tipo. No, si en Argentina me parece que no, en Estados Unidos obviamente no, ahí eran con, era un blister como este, y así estaban las figuras obviamente en medio, pero así era como se comercializaban. Entonces, esta caja fue exclusiva de México, ningún otro país tuvo esta, y fue un detallazo que Super 7 lo hiciera eso, y no solo esto, sino ya hablaste de la variación del color de este esqueleto. Resulta que el minicómic, porque aquí atrás de la figura venía un minicómic, aquí no, el minicómic no está porque no tiene los derechos, de este, reproducción, pero sí es una foto, para que te des una idea, del minicómic, pero en uno de esos se imprimió con error los colores, que es esta foto de acá, y ellos dijeron, ah, pues como nos encantan estos errores, vamos a sacar un esqueleto mexicano con el error mexicano, esto muy padre. Sí, pues aquí fue un buen detalle por parte de Super 7, y sobre todo hacer el empaque como nos lo estaban viendo aquí en México, ¿no? de verdad sí se sacaron como un 10 de estos escuetes de Super 7. Y además el precio, ¿no? O sea, estos están 400 pesos, ¿esta? 600 pesos cada una de estas. 600 pesos, la verdad es que es un precio muy accesible, y pues sí, así que el único requisito era levantarse temprano, y pues venirse a formar, pero valió la pena. Vaya que sí. Y bueno, traes algo más ahí, este, envuelto, eso parece una tortuga ninja. Es una tortuga ninja de aquí del estudio de Red Monster, que es bastante bonita, y trae la firma del creador, que es este Chucho Solís. Está muy, muy bonita, eventualmente haremos una visita a Red Monster para que nos muestre todo lo que tiene, pero esta es la tortuga ninja de ellos. Pues, así es, muy buena figura, la verdad. Este, mucho talento tienen estos chavos de Red Monster. Vaya que sí, muy, muy, muy padre. Bueno, pues, algo más que se haya pegado por ahí, que quieras presumir, nos digo. Ya, ya, solamente es hasta ahorita lo que llevo, entonces voy a darme otra vuelta para ver qué más logro cazar por ahí. Tenemos un Marcos Feliz, y Marcos Feliz está aquí compartiéndonos sus exclusivas. ¿Vale la pena levantarse temprano? Sí, ahora sí, es como la nueva versión de que al que madruga Dios lo ayude. Exactamente, ¿no? Un poco cansados, pero, pues, sí ha valido la pena el evento. La verdad es que, pues, aquí estamos en la Unboxing Toy Convention. Hay muchas cosas, hay de todos para todos. Yo todavía no he tenido oportunidad de ir a darme una vuelta a ver qué se me pega, y qué bueno, porque la cartera está dolida. Pero, este, mientras tanto, les hacemos nuevamente la invitación. Si están pensando en venir, no lo piensen más, World Trade Center. Hay boletos, creo que aquí en la taquilla, este, y si no es por boletia. Y, este, pues, pueden venir y pedirnos hacer un unboxing. Aquí tenemos varias cosas para hacer unboxings. O, si ustedes compran algo y quieren unboxearlo, pues, este es su espacio. Estamos aquí para abrirlos. Y, saludo a todos los que están viendo estos videos. Este, perdón que no les podemos contestar a nadie, pero, entiéndanlo. Luego hacemos otro, otro para, para ver todos esos mensajes. Mientras tanto, Marcos, nuevamente, felicidades y muchas gracias. Vamos, y gracias a ustedes. Y, pues, seguir cazando, a ver qué más se nos pega. Exactamente. La cacería es un deporte, niños, practíquenlo. Y, que viva el coleccionismo, me va a demandar Alex Lora, lo sé. Bueno, pues, yo soy Ricardo Méndez, estoy en la Unboxing Toy Convention. Y, ustedes no se despeguen aquí de Juegos Juegos y Coleccionables.